Y ahora les informamos que dos presuntos delincuentes disfrazados como recolectores de basura ingresaron a una picantería que estaba cerrada, o sea, estrucharon la puerta para robar la caja fuerte que contenía el dinero recaudado durante el fin de semana. El propietario del negocio espera que el video grabado por las cámaras de seguridad sirva para apresar a estos delincuentes. El local situado al norte de Guayaquil fue visitado por los antisociales, quienes se tomaron el tiempo de esperar hasta que el último de los comensales abandonó el sitio y las puertas cerraron para que el personal acuda a descansar. Astutamente llegaron fingiendo ser parte del personal que recolecta los desechos en la zona. Tienes que sospechar que los señores están disfrazados como recolectores de basura. Luego de forzar las cerraduras, ingresaron y de forma directa llegaron al sitio donde se encontraba la caja fuerte. Aunque no se detalló el monto total, se dio a conocer que al interior guardaban el dinero de las ventas, obtenido durante el fin de semana. El propietario del establecimiento sospecha que los antisociales pudieron contar con información específica. Se ve incluso en el video que él está abriendo una puerta equivocada. Y de la parte extrema de acá, que es donde no tenemos cámara, como que de ahí le están comunicando. No, esa puerta no, la de más adelante. Tenemos muchos trabajadores, no estoy culpando a todos los trabajadores, pero usted sabe que ningún pillo viene y roba así por así. El pillo que ha entrado hoy día a robar, él ha entrado pero bien estudiado de todo, donde le han dicho dónde está una cajita fuerte pequeña que tenemos, donde ponemos la plata de la venta del día. Se ven en los videos claritos ya, claritos. Además, no sería el primer atraco que padecen en el que los pillos demuestran conocer sus movimientos. Porque hace 20 días fuimos asaltados del camión. Y así mismo fue, fue con salto y seña, porque el delincuente le están entregando solamente una cuenta de un local. Y le dicen, no, tal y cual, no, dámela toda. Ya sabía toda la información. Informó José Morales.